Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco México cuenta con una gran trayectoria en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía. Desde hace décadas, el INEGI es el responsable de coordinar el procesamiento y generación de la información estadística y geográfica de las 32 entidades federativas y sus casi 2.500 municipios en todo México. Para lograrlo, ha desarrollado diversos sistemas y aplicaciones que permiten facilitar el acceso a esta información en los diferentes sectores de la población. En los últimos años, el desarrollo de tecnologías de información ha permeado en los diversos niveles de gobierno, contribuyendo a un notable incremento en la cantidad de datos estadísticos y de información administrativa que está a disposición de los tomadores de decisión. Esto sin duda ha ayudado al desarrollo de políticas públicas. En el caso de los municipios, al contar con recursos limitados para la implementación de sistemas de información, en ocasiones la calidad de los datos producidos no cumple con los estándares necesarios para su integración dentro de un sistema nacional. Esto dificulta el poder conocer el entorno real de los municipios en un comparativo contra otros dentro del territorio nacional. El Sistema de Consulta de los Estados es una plataforma en línea desarrollada por el INEGI, que permite administrar, actualizar y consultar datos y variables de las diversas entidades federativas y de sus municipios, permitiendo homologar y estandarizar la información a nivel nacional. Mediante el esfuerzo coordinado entre el INEGI y el Gobierno de Jalisco, es a través del Instituto de Información Estadística y Geográfica, IEG, que se busca mejorar la calidad de la información para la gestión gubernamental y el desarrollo de políticas públicas en el Estado, a partir de información estadística y geográfica confiable, accesible y actualizada por medio de la plataforma. Este sistema permite realizar consultas personalizadas y desagregadas del Estado y sus 125 municipios, así como de otras entidades federativas en temas como población y sociedad, economía, gobierno y seguridad, geografía y medio ambiente. La plataforma permite visualizar las estadísticas e indicadores a través de mapas, tablas y gráficas, así como guardar y exportar los datos consultados. La información proviene de estadísticas producidas por el INEGI, como los censos nacionales, registros administrativos, así como de estadística derivada. Además de una selección de estadística generada por múltiples fuentes de los sectores público, privado y social. De este modo, se busca que los funcionarios públicos estatales tengan acceso a información útil y oportuna para las tareas de planeación, investigación y desarrollo de programas orientados a incrementar el bienestar de la población jalisciense. Para consultar el sistema de consulta de los Estados, visite nuestro sitio web www.ieg.gov.mx. Estamos a un clic de distancia. Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. El sistema de información estatal más grande de México. Gobierno de Jalisco. Bienestar. Mereces estar bien.